Sí, yo me formé los últimos años allá en España, con muy buenos profesionales de allá, en una escuela también allá muy importante. Y bueno, la idea es un poco seguir, este es un camino de aprendizaje continuo y eterno, así que un poco seguir formándose y tratar de verlo mejor. Antes de meternos específicamente en el trabajo que haces, ¿de dónde viene tu amor por los caballos o esta idea de trabajar con ellos? Bien, bueno, esto, no sé la verdad, yo nací con esta pasión que se fue despertando cada vez más y a lo largo de la vida descubriendo cosas nuevas, siempre alrededor de los caballos, investigando un poco la mejor manera de tratarlos, de entrenarlos, de sacar lo mejor de ellos y con el tiempo también fui metiéndome un poco en lo que es la parte de docencia desde hace ya más de ocho años que me dedico a dar cursos, clases particulares por todos lados, por acá, por el país y por el exterior, y he descubierto la pasión también de la docencia, que la verdad es que me encanta. Fuera de aire te decía que te preguntaba cómo llamarte si eras domador, y yo te decía como algo personal que yo doma lo asociaba a algo relacionado como a la fuerza, a la violencia hacia el animal. ¿Qué significa domar a un animal? Bueno, domar es un proceso de aprendizaje en realidad, lo que pasa es que cuando los términos se utilizan mal, a ver, por ejemplo, el festival de Jesús María, el más conocido quizá de nuestro país, se llama festival de doma y folclore, y lo que se hace ahí en realidad es jineteada. Entonces, a la gente, al público, se le ha asociado el término doma con la jineteada, que es un deporte que nada tiene que ver con la doma. En algún momento era una metodología de enseñarle a un caballo, enseñarle entre comillas, porque ahí el caballo no aprende, sino que se resigna, vamos a decir. En algún momento, hace muchos años, cuando no existían otras metodologías y otra información, uno se subía el caballo, el caballo corcovea un poco porque no entendía qué es lo que estaba pasando, hasta que veía que no ha pasado nada y listo, y quedaba el hombre encima del caballo. Pero en realidad no se puede concebir a ese proceso como un proceso de aprendizaje, porque el caballo como animal de huida, como herbívoro, lo que hace ahí es intentar sacarse a esto de encima, esto que somos nosotros, de encima, que para él puede ser un depredador. El caballo no sabe que nosotros queremos tener un animal donde me pueda llevar de un lado para otro. No, para él, en su cerebro y en sus 60 millones de años de evolución, lo que hay encima es un posible depredador. Actúa más por miedo que por otra cosa. Actúa por instinto, ese es un instinto y su cerebro está diseñado para eso. Por eso sobrevivieron tantos y tantos millones de años. Como vos decías, sos docente, formador, te llaman para enseñar a otros a trabajar con los caballos. Bueno, ¿quiénes? ¿Para qué usan esos caballos que te llaman a vos para domarlos o para que les enseñes a tratarlos? Bueno, hoy hay muchas disciplinas que se hacen con el caballo. Desde lo que es deporte, desde lo que es terapia, rehabilitación, paseo, el aficionado común que tiene caballo. El aficionado común me refiero a que no hace ninguna de estas actividades específicas. Sino que tiene un caballo por la pasión, digamos, por el gusto de tener su caballo y que sale a pasear y que le gusta hacer paseo. Todo esto implica siempre un conocimiento del animal. Un conocimiento porque tenemos que formarlo, tenemos que prepararlo. Son animales que naturalmente no están preparados para las cosas que nosotros le pedimos. Ni siquiera estar arriba, ni siquiera ponerle un bozal y llevarlo de tiro, como se dice, de cabestro, que camina al lado nuestro me refiero. Ni siquiera está preparado para eso. Porque naturalmente los caballos ante una presión reaccionan tirando en contra de la presión. Por este mismo hecho de ser herbívoros y de que lo que está en su cabeza es que un depredador los agarre y se los quiera comer. Entonces el caballo para liberarse de eso lo que hace es tirar en contra, nunca va hacia el depredador. Y eso es un proceso de aprendizaje mental, emocional y físico que tenemos que preparar. Bueno, si vamos a la memoria y cada uno de nosotros piensa en caballos, en qué ámbitos los vemos. Como dijiste, está el deporte, puede ser polo, puede ser equitación. Están los trabajos, gente de áreas rurales, para arriar, como vos decías, también exposición. Bueno, también dentro de las clases más humildes, por qué no, para lo que es algunos trabajos, para recolectar cosas, para cartones. De todos los ámbitos en los que vemos a los caballos. ¿Hay alguno que vos consideras, bueno, esto no debería hacerlo el animal porque no está bueno? ¿O depende de las formas? Bueno, depende de las formas. Porque los caballos son animales que tienen capacidad para hacer cualquier cosa. Desde llevar un carro, porque de hecho en nuestra historia han llevado carretas cargadas. Pero siempre un animal preparado para eso y un animal que tenga las cualidades para eso. Vamos a poner como ejemplo, yo mido un metro sesenta y cinco, si no me achiqué hasta el día de hoy. Pero si no, un metro sesenta y cinco. Lo más probable es que a mí no me pongan a jugar el básquet. ¿Se entiende? Ni el volei en la red para tapar, porque no puedo saltar. No tengo esa cualidad. Entonces, si yo quiero llevar un carro con un animal de 250 kilos y cargar un carro entero, lo más probable es que ese animal sufra, porque sus cualidades individuales no están preparadas para eso. Entonces, se busca un animal más preparado para eso. Entonces, de acuerdo a si uno utiliza al animal adecuado para una determinada actividad, seguramente ese animal no sufra. Pero como poder, el caballo en general tiene capacidad para hacer cualquier cosa. Deporte, salto, velocidad. El tema es cómo lo hacemos. Lo que pasa es que, claro, hoy en día rige más el valor dinero, es una realidad y es triste, pero es así. Rige más el valor dinero que el bienestar y el valor educación, el valor bienestar del animal. Y hay otro problema asociado a eso, que pasamos de un extremo al otro. Entonces, nunca encontremos el equilibrio. Después aparecen los animales maltratados, los animales lastimados y ciertas personas o asociaciones que quieren proteger eso, va y se va al otro extremo. Entonces, el animal no puede hacer nada. Y eso también perjudica un poco, desde mi punto de vista, por lo menos. Porque la realidad es que los caballos viven entre los seres humanos y nos gustan o no, dependen de nosotros. En el momento en el que nosotros decidimos que eso no sea más así, se transforma en un caos. Es una utopía, digamos, es imposible. No se puede dejar animales sueltos, que se reproduzcan libremente, porque en algún momento eso va a ser incontrolable y vamos a tener que recurrir a otros medios de control de la natalidad. O sea, eso es imposible. El animal vive entre nosotros y hay que enseñarle. Y esa es la responsabilidad nuestra. Es la responsabilidad nuestra, que esto es lo que más me gusta decir y en que pide a mí. Es nuestra responsabilidad para con el animal al que sometemos a muchas cosas. Porque el animal que vive con nosotros, come cuando nosotros le damos de comer. Se junta con los animales que nosotros le damos de compañía. Los castramos. Si nosotros decidimos castrarlos, toman el agua que nosotros le damos. Los montamos si queremos. Sus cascos se recortan. Sus cascos serían los vasos, los pies, ¿no? Cuando nosotros lo decidimos, porque claro, en naturaleza esto no sería así. Sería un desgaste natural y otro tipo de convivencia con sus pares. Nosotros aquí en el programa tenemos un veterinario que siempre hace como pequeños micros y habla más que nada de mascotas y animales domésticos. Y él habla de una tenencia responsable de la mascota. Aquí como estamos en zonas semi-rurales, para decirlo de alguna manera, a cualquiera se le puede ocurrir, bueno, quiero tener un caballito, mi hijo me pide, un caballo, un pony. Bueno, ¿qué condiciones se necesitan para tener un animal de este tipo mínimamente como para que tenga una vida aceptable, buena y no sufran, ¿cierto? Bien, bien. Buena pregunta. Hay ciertas necesidades básicas, naturales, que si nosotros podemos, si tenemos la posibilidad, digamos, de brindárselas, sería lo ideal. Los animales, los caballos necesitan alimentación constante, compañía y libertad. Por lo menos un espacio grande donde el caballo pueda moverse. Porque su cerebro está preparado y está diseñado para eso y su físico también, ¿está? O sea, las extremidades de los caballos son largas, entonces desde los cascos del caballo que están en contacto con el suelo al corazón tienen que bombear mucha sangre y su fisionomía está preparada para que el caballo cuando pisa bombee sangre al corazón. Bueno, esto es una cosa que para eso necesita caminar, ¿está? Un caballo que está quieto es un caballo que probablemente esté con más probabilidad de enfermarse. Un caballo que está solo también está con más probabilidad de enfermarse porque es un caballo que está con estrés, porque son animales de compañía, o sea, son animales de manada. Y un caballo que no come todo el día también porque su sistema digestivo está preparado para comer 16 horas por día aproximadamente, ¿está? Y lo hacen mientras caminan. Entonces, dentro de lo posible, si uno puede brindar esas, ¿cómo sería? Comodidades. Bueno, comodidades, digamos, entonces nuestro caballo estaría mucho mejor, ¿está? Y si no, dentro de las posibilidades que uno tenga, bueno, intentar darle lo mejor, ¿no? O sea, que tenga un agua limpia, que puedan comer gran parte del día, que tengan un espacio para moverse, eso sería lo ideal. Bueno, esta también es una duda existencial que tengo. ¿En qué lugares hay caballos salvajes? Acá en Argentina, bueno, en el sur, en el sur, en la Patagonia hay, en Buenos Aires creo que hay algunas sierras, no sé si Torquit, creo que es, que hay caballos manadas salvajes que todavía no han estado en contacto con el ser humano. ¿Y en un país así como, digamos, de otros que haya como más cantidad o que sea un animal como autóctono? Bueno, en Estados Unidos debe haber, sé que en Francia hay. ¿Y esos animales suelen capturarse para trabajarlos? ¿Depende de la edad que tienen, se pueden o no después luego llegar a diestrar o a domar? Sí, eso es indistinto, la edad es indistinto, es indistinto a nivel aprendizaje, ¿está? Lo que varía es la condición física, es la condición física. Un caballo de 15 años no va a tener la misma capacidad física de un caballo de 4. Claro. Pero se puede hacer. Y sí suelen hacer, suele pasar esto, digamos, que hay manadas salvajes que cada tanto las reúnen y en muchos casos se usan para una determinada actividad. Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, se juntan manadas de Mustang salvajes y los utilizan en las cárceles, por ejemplo, para que los domadores, para que los domadores, los presos aprendan y se relacionen con el caballo y tengan una actividad. ¿Por qué? Como una terapia también, sí. Como una terapia, en realidad, y como un trabajo también, porque el trabajo con el caballo, como decíamos, es un animal que requiere de cierta disciplina, de ciertos cuidados, entonces, sin querer, sin querer los presos, quizás los de arriba saben lo que están buscando, pero sin querer, la persona que está trabajando con el caballo va creando hábitos, va creando responsabilidad y muchas otras cosas que hacen que puedan, quizás, reinsertarse después en una sociedad. Que es al revés, como el caballo termina ayudando a la persona en lugar de viceversa. Sí.